¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende de cuándo viene el vídeo. Soy el Dr. Sánchez, un saludo a todos mis pacientes, todos mis clientes y aún a mis empleados, todos los que me están viendo, porque quiero hablar un poquito acerca de la diabetes y problemas que hay o que ocurre o que atraen la diabetes, cosas que lo exacerban, una medicina nueva, un tipo de medicinas nuevas que han salido, que ayudan muchísimo para los diabéticos. El problema principal de la diabetes es que tenemos mucho peso. Uno comienza desde joven a producir mucha insulina, mucha insulina porque come y no mucho, cosas que no debe comer, azúcares, almidones, cosas así. Eso nos hace que nuestro páncreas produzca mucha insulina y la insulina en sí nos hace engordar. La insulina es la hormona de la obesidad, así que nos hace, nos da hambre y nos hace que engordemos. Entonces, el páncreas tiene que producir más insulina para darle servicio a la masa más grande que tenemos, el peso. Así que llega como, se forma como un círculo vicioso que da vuelta y vuelta y sigue. Así que lo que tenemos que hacer es controlar el peso y lo tenemos que hacer entre más joven mejor. Gente ya de mucha edad, ya grandes es más difícil. Es decir, jóvenes es cuando deben trabajar arduamente para bajar el peso. El peso es lo más importante para el ser humano, ¿ok? La dieta y el peso. Así que cuando estamos más gordos, entonces requerimos más insulina. Y el páncreas tiene que producir más insulina y más insulina a medida que envejecemos, a medida que crecemos, que nuestros músculos van bajando de tamaño con el tiempo, todo se va acabando. Y entonces nos hacemos más resistentes a nuestra propia insulina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora necesitamos más insulina para hacer, para que el cuerpo, para que funcione igual y haga el mismo trabajo que anteriormente cuando necesitábamos muy poca insulina. Por ejemplo, si cuando estamos jóvenes y normales y comemos una galleta y necesitamos unas dos unidades de insulina para que baje el azúcar. Cuando tenemos resistencia a la insulina, en lugar de necesitar dos unidades, necesitamos cinco o diez para hacer el mismo trabajo que hacía la insulina buena. Entonces es un problema porque esa es parte de la patología, del problema principal de la diabetes. Entonces tiene, como envejecemos, aumentamos de peso, baja la masa muscular, todo lo que son los músculos, los músculos son los que queman la grasa y queman calorías, van disminuyendo con la edad a todo el mundo. Mujeres, hombres, todo el mundo tenemos menos músculos a mayor edad. Entonces eso también nos hace que tengamos, nos hagamos más resistentes a nuestra propia insulina. Otra cosa, envejecemos sin querer, obviamente, y este también producimos menos cantidad de hormonas. Todas nuestras hormonas van bajando, menos la cortisona. Al principio la insulina también sube. Así que este es un problema. Son varias cosas que tenemos en contra de nosotros. Por eso envejecemos, nos debilitamos con el tiempo y nos enfermamos. Y en el futuro ya, a veces que tenemos muchos más años, ya morimos. Casi todo el mundo muere de algo, enfermedad. Aquí en el valle morimos casi todos del corazón, de embolia, strokes, cáncer, complicaciones de la diabetes, cosas de ese tipo. Ahora, si nosotros podemos controlar nuestro apetito para comer menos, muchos de estos problemas se van a eliminar o disminuir dramáticamente. Y eso es lo que quiero dejar con ustedes hoy. Entonces, necesitamos poner atención al peso y a la dieta. Seguir, mientras que sigamos comiendo tantas harinas, tanta azúcar, tantas fajitas, cosas que engordan demasiado, que no son saludables, vamos a tener problemas. Y es muy difícil controlar a una persona diabética descontrolada en esa forma, que come mucho. Con el peso enorme es muy difícil. Y es muy difícil para la persona, porque no se siente bien, no tiene energía para hacer ejercicio. Así que, eso es lo principal ahora. Voy a hablarles después de estas medicinas que son inhibidores SGLT2 inhibidores. Y lo que hacen es que son, eliminan el azúcar usando, cambiándolo por sodio. Eliminan sal y el azúcar también. Y transportan eso hacia afuera en la orina y sale el azúcar y entonces pierde uno como 200 a 300 calorías por día y va bajando uno de peso. Pero no más eso, que mejoran la función del riñón, la función cardíaca, hay menos ataques de corazón, menos problemas de corazón. Y baja el peso y se me siente uno mucho mejor también. Así que, son medicinas nuevas, estamos usando más de este tipo de medicinas. Y tratar de disminuir el uso de la insulina. Porque la insulina, como dije antes, nos da hambre, nos engorda y no es el mejor tratamiento para la diabetes. Así que ya los dejo con esto, piensen en esto, visítenos si gustan, a la oficina de nosotros, aquí en McAllen, 956-668-0044. Pero aquí les explicamos por qué y cuándo y qué se tiene que hacer, ok? Muy importante, gracias.